¿Qué es un asunto personal de Don Eduardo? Y además que una autoridad competente necesitare de alguna información que supone que aquí en esta Federación, mediante los caminos y los procedimientos adecuados, las puertas están abiertas, también no hay absolutamente nada que ocultar de ninguna de las oficinas, de ninguno de los miembros del Comité Ejecutivo y por supuesto tampoco de ningún funcionario de la Federación.